¡Suscríbete al canal! Sobre Final Fantasy y Kingdom Hearts, principalmente de este último, por lo que en este vídeo me voy a centrar más en esta última saga. Dicho esto, empecemos con la ronda de novedades de los últimos días. Sobre Final Fantasy hay algunas cosillas que comentar. Lo más destacado sería que desde el pasado día 3 ya está disponible Final Fantasy VIII en su versión digital, y así lo hace ver Square Enix con un nuevo trailer, esta vez el del lanzamiento de este juego. Por el momento no hay indicios de que vaya a salir en físico, es una pena, ni a Square Enix se le ve por la labor. De modo que para quien esté interesado en conocer la historia de Squall, de Renoir, Laguna y los demás, el juego ya está disponible en todas las plataformas, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Steam para los usuarios de PC. Por lo demás, poco más que comentar sobre este juego. Podríamos añadir que la compañía nipona hará acto de presencia en el Festival de Fuegos Artificiales de Shofu City Fireworks Festival 2019 en Japón, el próximo 7 de septiembre, donde regalarán abanicos promocionales de Final Fantasy VIII. O añadir también el controvertido cambio de diseño que ha sufrido la invocación de Sirena en este remaster, y que está dando mucho de qué hablar. Pero no es la primera vez que Square Enix hace un cambio de este estilo en un remaster, pues se ha pasado algo así también con el de Kingdom Hearts 2, en 2.5, con un cambio que le hicieron a Kairi. En cuanto al remake de Final Fantasy VII, la demo estuvo disponible en la pasada Gamescom, y ahora está anunciada para el próximo Tokyo Game Show, que tendrá lugar del 12 al 15 de este mes de septiembre. Es decir, a finales de la semana que viene ya. Donde lo más seguro es que tengamos más novedades al respecto en un nuevo tráiler. Pues en una pequeña entrevista ofrecida por Tetsuya Nomura a Famitsu, este ha asegurado que durante esta feria se presentarán a los personajes de Shinra. Algo que me hace bastante ilusión porque tenía ganas de ver los nuevos diseños de los turcos, concretamente de Reno y Ruda. Que vaya par de dos que están hechos, pero son unos personajes que me gustan muchísimo y tenía ganas de verlos en este remake. Y esto es algo que parece que veremos muy pronto la semana que viene. Además, Nomura ha confirmado que en esta feria habrá también una Paster Sword a tamaño real y una Hardy Daytona aún más detallada. ¿Os imagináis que trajeran todo esto a la próxima Madrid Games Week? Al igual que el año pasado cuando trajeron la demo de Kingdom Hearts III y la recreación de la habitación de Andy y luego una llave espada con la que te podías hacer fotos... Vamos, estaría genial que pudieran traer esto aquí a Madrid. Por su parte, Yoshinori Kitase, productor de este remake, ha explicado que este título agregará unas cuantas escenas inéditas sobre la trama. Momentos que se comentaban en el juego original, pero que el jugador nunca llegaba a ver. De manera que se profundizará aún más en la historia inicial de Final Fantasy VII. Desde luego, esta primera parte del remake viene bien cargada de historia y yo cada vez tengo más ganas de jugarlo ya. Por lo pronto, algo más tendremos en el próximo Tokyo Game Show, que ya sabéis que es a finales de la semana que viene. Pasamos ya a hablar de Kingdom Hearts, saga que va a ocupar un mayor porcentaje en este vídeo y es que estos últimos días han venido bien cargaditos de novedades. Desde hace un par de semanas, la cuenta oficial de Kingdom Hearts Union Cross nos ha ido dejando una especie de teaser sobre la guerra de las llaves espada. Empezó con una imagen con el logo del juego para móviles sobre un fondo lluvioso con varios corazones flotantes, lo cual hacía referencia a dicha guerra, acompañada de una frase que decía «Llega el momento de recordar, la historia pronto se mostrará». Estad atentos para más detalles. Una semana después, colgaron un pequeño vídeo de apenas unos segundos donde se veían unos cuantos portadores de la llave espada corriendo en el mismo escenario, en la necrópolis de la llave espada. Con la frase narrativa «No había tiempo de pararse y pensar por qué estábamos luchando». El tuit incluía un texto que decía «Nos hemos entrenado para luchar contra los sin corazón, no contra nosotros mismos». Un par de días después, ya nos desvelaron de lo que se trataba este teaser. Con motivo de la celebración del cuarto aniversario del juego, han decidido incluir unas cuantas misiones o quests relacionadas con los acontecimientos ocurridos durante la guerra de las llaves de espada. Algo que estuvo en la versión para PC, cuando el juego aún se llamaba Ancient Key, pero que nunca llegó a lo que es ahora Union Cross. De manera que por fin se puede jugar a estas misiones o quests. No están incluidas como contenido de historia, ya que son hechos bastante anteriores a los acontecimientos actuales del juego. Sino que se encuentran en el apartado de eventos y en principio estarán divididos en tres partes. Ahora mismo se puede jugar ya a la primera de ellas en la versión global. Yo la he probado ya y me parece demasiado interesante lo que se ve en estas escenas, por lo que muy pronto tendréis un vídeo con dichas misiones, sus cinemáticas, con su correspondiente traducción. Los otros dos episodios o partes serán lanzados a lo largo de este mes de septiembre, estando el segundo de ellos previsto para mediados de mes. Me llama la atención que en un solo mes quieran traer nada más y nada menos que tres actualizaciones con contenido argumental para la trama de Union Cross, aunque sean hechos pasados. Pero me hace pensar que todo esto es así porque de alguna manera tendrá relación con el contenido del inminente DLC Remind. De lo contrario no habrían puesto tanto énfasis en anunciarlo con teasers y publicándolo todo a la misma vez en la versión japonesa, en la global, para que todo el mundo pueda jugarlo ya. Y teniendo en cuenta que este DLC, el Remind, tenían previsto sacarlo este próximo invierno, pues da que pensar que se estén dando tanta prisa, ¿verdad? Siguiendo con el aniversario de Kingdom Hearts Union Cross en Japón, Nomura no ha realizado ninguna ilustración como en años anteriores, pero sí que ha dejado en la web oficial del juego para móviles un mensaje bastante interesante y que merece la pena leer. Nos dice... Ha pasado mucho tiempo, soy Nomura. Gracias al esfuerzo de todo el equipo hemos llegado a los 4 años. Y también gracias a vosotros, portadores de la llave espada en todo el mundo. Muchísimas gracias. En agradecimiento repartiremos regalos por el cuarto aniversario durante los próximos 8 días en una cuenta atrás. En el octavo y último día lanzaremos un nuevo tráiler sobre el DLC de Kingdom Hearts 3, en el que actualmente estamos trabajando muy duro, Remind. Tenemos planeado lanzarlo un poco antes que esta publicación al final del día, a medianoche del 10 de septiembre, hora japonesa. Hago aquí un pequeño inciso para especificar que esa publicación a la que se refiere es el tuit donde anunciaron el inminente tráiler de Remind, que en España será el próximo lunes 9 de septiembre, rondando las 5 de la tarde o un poquito antes. Las 10 de la mañana en México. Os dejo como siempre un conversor horario en la descripción de este vídeo para que busquéis la hora de esta cita en vuestro país. Seguimos con el mensaje de Nomura. Lo siento mucho, pero no he podido preparar la habitual ilustración conmemorativa este año. En su lugar, si es la forma correcta de describirlo, he estado escribiendo más guión de la historia principal. No he podido terminarlo a tiempo para el cuarto aniversario, pero a principios de octubre tengo planeado lanzar 4 actualizaciones de la historia principal de forma consecutiva. Me gustaría enseñaros un par de escenas de sendas e historias que tengo escritas hasta el momento. Hago de nuevo aquí otro inciso para mostrar esas dos imágenes que nos enseña Nomura. En la primera aparecen dos personajes con el característico abrigo de la Organización 13, pero se puede deducir que son Lushu y el Maestro de Maestros, donde uno dice, ¿qué? Y el otro contesta, ¿cuando yo era tan solo un niño? Si no me equivoco, el Maestro de Maestros le habrá dicho algo realmente impactante a Lushu, dando lugar a una narración por parte de este misterioso personaje, quien parece que por fin nos da algún dato más sobre él y su vida pasada, ya que no sabemos absolutamente nada de él. O puede que hasta la historia se remonte aún más atrás. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver hacia dónde nos dirige esta historia. Casi se podría afirmar que va a guardar cierta relación con Remind. Entre las prisas por lanzar las cuatro autorizaciones de golpe y la reaparición del Maestro de Maestros en ambas historias, la de Remind y la de Union Cross, todo apunta a que sí estarán enlazadas entre sí. Quizá incluso también con el final secreto de Kinojas 3. Ya lo iremos viendo. La segunda imagen tiene lugar también en Albaburgo, pero aquí sí que vemos claramente que se trata de Ava y de Brain. Si recordáis, en una actualización anterior, cuando empezaron todas las anomalías de la ciudad, Brain decía que se iba a convertir en un virus y de repente apareció Ava de forma fantasmagórica. Pues bien, parece que la historia continúa a las afueras de Albaburgo, donde Brain le dice a la Maestra Ava que su mensaje ha sido recibido. No voy a explayarme más aquí, todo esto lo veremos ya el mes que viene cuando lleguen estas cuatro autorizaciones y será ahí donde veamos todo este contenido que en cierto modo me está despertando el hype. De hecho, Nomura nos vacila un poco al decir a continuación de las imágenes, ¿despierta esto vuestro interés? Quizá el director sea consciente de que Union Cross no está pasando sus mejores momentos, pero desde luego con esta nueva inclusión en la trama y el evento de la guerra de las llaves a espada, a mí me ha animado a volver a abrir la aplicación después de mucho tiempo. Seguimos con la carta de Nomura que dice así. Hablando del guión de Kingdom Hearts, he terminado Remind y las dos primeras historias para Union Cross. Como ya he comentado, tengo intención de escribir dos más. Sin embargo, he recibido un encargo misterioso para algo que debo hacer antes. Retomaré Union Cross después. Solo diré esto. Esta petición misteriosa está relacionada con una tercera línea todavía no anunciada de Kingdom Hearts. Y esta tercera línea... Y de nuevo se cachondea de nosotros preguntando si esto pica nuestra curiosidad. Se nos pone muy misterioso este Nomura. Pero por mi parte sí, si Nomura, si me dieras intrigadísima con esa tercera línea misteriosa, que a saber cuándo sabremos más sobre esto. Porque yo no soy capaz de imaginar a qué se está refiriendo. Si es un nuevo juego, un nuevo DLC, o si es un evento de Union Cross... Es que ni idea, es que no tengo ni idea de lo que puede ser. Y el mensaje de Nomura termina así. Siento que las cosas se han calmado desde el lanzamiento de Kingdom Hearts 3. Pero estamos trabajando continuamente hacia la siguiente fase de la saga Kingdom Hearts. Por lo que espero que sigas apoyando Union Cross. El otro día el personal de Union Cross vino a hablarme de algo sorprendente. Puede que se presenten grandes cambios en el camino. Una pista. Doble función. Hasta la próxima. Y así concluye su mensaje de Nomura, que está de lo más enigmático. Sigo sin tener ni idea de a qué puede estar haciendo referencia con esos grandes cambios. Y esa pista de doble función. Que yo lo he traducido así, como doble función. Pero al recurrir al texto original en japonés, el traductor lo traduce como doble soporte. Como ya sabéis, yo no sé japonés. Pero es que, aunque supiera, yo creo que seguiría sin tener ni idea de a qué se está refiriendo. Ha sido un mensaje bastante cargado de intrigas. Y adelantando las numerosas novedades que están por venir. Ya no solo con Union Cross, sino con la saga en general. Porque esa tercera línea me trae de cabeza. Y esa doble función. Es que no sé, no tengo ni idea. Y ahí ya veremos hacia dónde nos lleva todo esto. Por lo pronto, ya sabemos que el próximo lunes, día 9, tenemos un nuevo tráiler de Remind. En Union Cross ya se puede jugar a las misiones de la guerra de las llaves a espada. Hay también en Union Cross varios banners para acumular puntos. Y lograr así más cartas del tarot con Chirity, que es una monada. Y el calendario para este mes de septiembre se presenta tal que así. Sí, teniendo una nueva actualización de la historia el próximo día 19. Y la segunda parte del evento de la guerra de las llaves a espada está previsto para mediados de septiembre. Ya dirán la fecha exacta. Y hasta aquí el vídeo con las novedades más destacadas de los últimos días relacionados con Final Fantasy y Kingdom Hearts. Aunque de esta última saga parece que salimos con más confusión que información. Porque este Namura cuando dice de ponerse misterioso lo hace con ganas. Pero bueno, ya solo queda esperar un poquito más. A ver qué nos cuentan la próxima semana. Que viene cargadita y a mí se me acumula el trabajo. Porque este mes también sale a la venta un libro de Miguel Martínez. Coautor de Explorando Final Fantasy junto con Marta García Villar. Llamado Kingdom Hearts, la guía del reino de los corazones. Publicado por Dolmen Editorial. Con 208 páginas donde no solo se nos narra toda la trama de la saga. Desde el primer Kingdom Hearts. Sino que también traerá datos curiosos e interesantes para comprender mejor todo este universo. Yo me lo pienso pillar. El libro de Explorando Final Fantasy me gustó muchísimo. Y estoy convencida de que este también me gustará. Ya sabéis que sobre todo lo comentado en este vídeo. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Así como el conversor horario. Y nada más. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido para estar un poquito al día con las últimas novedades. De estas dos grandes sagas. Muchísimas gracias por quedaros a verlo. Y nosotros nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.